Desde niños nos enamoramos, caminamos siempre de la mano De al fin triunfo el corazón, de ti nada podrá separarme Y hoy estamos aquí, mirándonos frente a frente Somos dos almas gemelas, que viven para quererte Al norte del corazón, lo más poquita del cielo Guardamos este amor, lejos envidias y celos Al norte del corazón, en la frontera del cielo Entre las manos de Dios, nuestro cariño será eterno Y hoy estamos aquí, mirándonos frente a frente Somos dos almas gemelas, que viven para quererte Amén